Y no te puedo mentir, lo que dicen en la calle es sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar Estamos claro y ya Estamos claro Solo deja que yo te agarre, baby Buenas, 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 llegamos, llegamos 6 y 2 minutos, 6 de la tarde Buenas tardes ¿Cómo le va? Chino, ¿cómo andas? Bien, muy bien Igual, primero la dama, disculpa ¿Qué tal, Inele? ¿Cómo le va? Porque llega tarde La dama para adelante Se va a enojar, se va a enojar Ella pensaba que Quería que pensáramos que no iba a venir hoy Muy buenas tardes Porque está enojada ¿Cómo andas? Todos los días, todos los lunes está enojada No me vayan a enojar Bueno, ¿cómo le va? Charly, ¿cómo estás? Buenas, estamos todos Alejandra Vino hoy nuestro invitado estrella El fan número uno de la radio Podemos decir De Más Tarde Imposible En realidad de nuestro programa Bueno Estamos acá en la tarde de 10 Ya pasaron 2 minutitos de las 18 horas Qué día con calor Mucha humedad No sé si se dieron cuenta Hace 22 graditos Y no, hoy no salí a la calle Salí recién No sé usted, Chilo Sí, no, no Mucho calor Lluvia Sol, arena y mar Una lluvia Una lluvia mega rara Porque eran solamente estruenos No, yo estuve Estaba lloviendo ¿Dónde estabas vos? En Morón Ah, no Por acá en la zona de 3 de Febrero San Martín no llovió Pero tremendo lo que llovió Todavía no se largó ¿En serio? Sí, sí, sí Sí, la verdad que sí Tremendo Bueno ¿Qué tal el fin de semana para ustedes? Muy bien Eso vamos a hacer Vamos a hacer la consigna Que la gente nos cuente Qué hicieron el fin de semana Así que nos pueden mandar un mensajito Tenemos WhatsApp Así que estén atentos Pueden anotarlo Que es 11 34 27 84 01 11 34 27 84 01 Y contanos qué hiciste en el fin de semana ¿Y si querés salir al aire? Y si querés salir al aire Lo podés hacer al 4753 54 33 4753 54 33 Esto lo hacía yo al principio ¿Por qué? Porque vos sabés que Tenés voz al legal ahora Vino la orden de arriba De arriba vino Sí ¿Quién va a decir las cosas? O sea, a usted lo calificaron Tenemos nuevo grupo de WhatsApp ¿No? ¿La radio? No, vos no estás Te fuiste En el próximo me voy yo Claro, es uno Soy el único que queda Sos el único Hablo conmigo mismo El único que se la banca Lo que pasa es que Aldito no entendía Porque dice Chino salió Y él te hablaba igual Yo decía ¡Chinito! Él te hablaba Y yo le digo No, el chino se fue del grupo Bueno, ¿qué tal el fin de semana? La pasamos muy lindo Estuvimos en Cirano Disco En Ramos Mejía Como todos los fines de semana Y los jueves ahora Un sábado familiar Un sábado familiar Hablando de familia Un sábado familiar ¿Por qué familiar? Me llegaron fotos de Cirano Muy lindo Muy lindo Usted infraganti el sábado ¿Cómo infraganti? ¿Qué pasó? ¿Usted no va a trabajar los sábados? Sí Yo tengo entendido Cuando una presencia va a trabajar No tiene que mezclar los sentimientos Ni estar a los abrazos Lo decir por el chino No, no, el chino no trabaja El chino es un invitado Es la estrella del lugar No, lo dice por otra cosa Ay, no sé No estaría entendiendo Pero lo lindo es que la pasé muy bien Muy bien la pasé Sí, no, se notó Se notó Es lo que vale, ¿no? Sí Hay un tema de los decadentes Que dicen la prima lejana ¿Lo tienen? ¿Lo tenés, Charlie? El tema de los decadentes La prima lejana ¿Cuál es? No, no lo recuerdo ¿Cuál es el prima lejana? Vamos a escuchar La prima lejana de los decadentes O sea, en un ratito ponemos ese tema Sí Así que la gente se puede quedar a escucharlo Así que la gente entiende un poquito Lo que pasó el fin de semana Ah, muy bien Qué lindo La gente se vivió mucho Se divirtió Menos mal que no fui Sí, porque justo estaba ¿Dónde estaba? Estaba por ir ¿A dónde estaba? Estaba por ir a Cirano ¿Y qué pasó? Me da bien el camino Venía con el auto Otro plan Una vez que entra uno al departamento Después cuesta salir Sí Bueno, eso me pasó Me cuesta Nos recostamos dos minutos No sé para qué fueron al departamento La verdad, verdadera Al baño Y quedaron muy bien ahí Y en lo que yo tardaba en el baño La señorita palmó Ah, bueno Y entonces me contagia Entonces fue a ser lo segundo No Y si tardó No, no, no No, no, no ¿Y vos, Chino? ¿Cómo le pasaste el fin de semana? Yo la pasé genial La verdad estuve Me pasé de Cirano a Fedra Porque estuvo Tambo-Tambo Vi que te fuiste un ratito Me fui un rato Un ratazo Fui a ver Tambo-Tambo un rato a Fedra Y después volví a Cirano Después volví a Fedra Después volví a Cirano Ah, bien Te manejás en la zona Sí, sí, sí De un lado a otro Y la verdad que la pasé bárbaro Me divertí mucho Con usted me reí mucho Nos reímos mucho La verdad que estuvo muy divertido Muy bueno Un fin de semana atípico Muy bueno Mientras nosotros dormíamos Ustedes estaban de gira ¿Charlie salió? ¿Tiene el fin de semana movido? ¿Charlie o Charlie está tranqui? ¿Está casado Charlie? Charlie, nuestro DJ Oh, ya está Él no puede No puede hacer la vida de ustedes dos Bueno, ese es un tema para tocar Cuando uno está en pareja ¿Por qué no se puede salir? De hecho, vos con tu pareja Andito salen Está bueno que comparten Somos como los globos Estamos en todos los cumpleaños Y en toda la fiesta Como Flor Rendano Bien, bien Pero no El fin de semana igual estuvo medio Viste, complicado Hoy salió Te comentaba el tema De esta chica modelo ¿Veintiséis años? ¿Veinticinco? Veinticinco años Es conocida Yo la conozco a esta chica Ella estuvo O sea, es modelo Era modelo ¿Qué pasó? Cuéntame Bueno, vamos a contar La chica se llamaba Antonella Salió el fin de semana Hicieron la previa Que se hace casi siempre Pero generalmente Después del boliche Se juntaron en Puerto Madero El after office El after boliche El after boliche Y tipo 7 y 30 de la mañana Bueno, los vecinos Se cayó Llamaron a 9-11 Porque ella se cayó Del tercer piso De 9 metros Del balcón Lo cual, bueno Lo que está en duda Si se cayó Si la empujaron Si estaba con Con el tema de sobredosis O con algún Se está investigando Se está investigando todo Se está investigando De hecho El chico El dueño de la casa Estuvo en el accidente Hace poco Lo que pasó En el Delta En el barco En el Nord Delta Donde un chico Hacen las fiestas Exacto Todos los fines de semana Se hacen fiestas Exacto Y también A donde repentinamente También cayó Uno de los chicos Que desapareció Y luego apareció muerto Así que bueno Es un muchacho Que estuvo en los dos accidentes Entre comillas Los vamos a poner Porque se está investigando Así que Qué locura Estoy perdidísimo En las noticias Te perdiste Hoy no vi nada No, no, no Hoy me levanté temprano Y tuve que hacer muchas cosas Muchos trámites Y la verdad que no vi nada Ya pude ver tele Bueno, para eso estamos nosotros Acá en la tarde de 10 Para, Chinito, informarte Lo que pasó en el día Infórmenme Infórmenme Yo lo único que sé Es el único que sabe Deporte Yo lo único que sé Deporte ¿Cuántos días faltan Para el Mundial? No sé, no tengo ni idea 20 días 17, no, 17 Ah, 17, claro 17 días No, pero él está dolido Y lo vi la vez pasada Que estaba preocupado Por el Real Madrid Contra el Liverpool Sí, yo quería que gane el Liverpool Pero me parece que el arquero Hay lesionados en el Liverpool El arquero Sí Miguelito Salá Ojalá que llegue al Mundial Porque se lesionó Para mí no fue tan grave Pero bueno Esperemos que llegue ¿Vos sabés qué? Les quiero contar O sea, vos con el mate En el programa anterior Nos escucharon desde Chile Me dio mensaje de Chile Después, bueno Ahora me están saludando de Santa Cruz Ay, de mis pavos Me saluda Laura ¿De dónde estás? ¿De qué parte de Santa Cruz? Yo soy de Rio de Janeiro ¿De qué parte? Laura, contame de Santa Cruz Le podemos decir a toda la gente Que pueden entrar a la aplicación www.grupodellider.com.ar Y ahí la bajan Y nos pueden escuchar online No me estás enfocando, Aldito Estás enfocándola Cualquier cosa Está bueno porque Bueno, tú se contaba Lo del deporte Solange también Es así de Aldo Sí, no, no Te cambia el tema Sí, vamos a ver No, estoy saludando Él saluda a todo el mundo Ah, porque vos te quedaste sin internet Bueno, le quiero mandar un Sí, estoy sin internet Por eso no saluda a nadie A ver si la radio Se pone las pilas con el wifi ¿Qué pasó ahí con el wifi? Con el wifi Bueno, hoy es un tema técnico Es un tema técnico hoy Nada Estamos como Liverpool Ya está Hay un problema técnico Yo quería ganar el Liverpool Pero el arquero se encargó De que así no sea Y Chinito, ¿escuchaste a Messi Que estuvo hablando? Escuché algo Pero lo escucho hablar Y siempre dice Que el grupo está bien Que están trabajando bien Y después no ganamos nada Pero Igual dijo que iba a ser realista Y que nos veía Que no éramos el mejor equipo Dentro del mundial Lo dijo así Está bien Es sacar un poco de presión Pero a mí me gusta más Que vayan presionados A que se saca la presión Ahora, yo te digo Yo creo que estamos presionados A ganar este mundial No que vamos sin presión Y eso Tráeme la copa Pero ser Cebollita A sus campeones ¿Vale la pena? No, no No, allá no No, allá no sirve No, allá no sirve ¿Hace cuántos somos? Cebollita No, allá no sirve Tendríamos que ir ahora Con la presión De ganar el mundial Pero yo pregunto esto ¿No está en juego Mucho lo económico ahí? No hay mucha Yo soy Fanático de De boca Entre comillas Porque no soy Fana, fana Que me voy a morir Pero yo descreí mucho Del fútbol Cuando ves todo Lo que pasó con la AFA Cuando ves que pasó Toda la corrupción Ya viniendo desde la FIFA Que Diego En su momento Su tío Lo denunciaba ¿A mí? No, a usted ya lo denunció Cerrado Pero con la FIFA Venía La venía peleando Hace rato ya Y saltó lo que tenía Lo que él decía Entonces hoy uno ya Yo particularmente Como hincha No creo Porque vos fíjate Que el Barcelona Hablando de Messi Mete presión Cada vez que juega Para la selección argentina Porque si él se rompe Jugando en la selección argentina ¿Quién pierde? El Barcelona Sí Ese es el negocio Hoy por ahí es un negocio Ser jugador Ya no es por amor A la camiseta Seamos sinceros Si vos hablás Con un Claudio Paul Hablás con un Sergio Boicochea Hablás con Diego Maradona Hablás con el negro Enrique Con jugadores Que vos no te debes acordar Porque sos chica Yo creo que En el 86 Yo tendría No sé si 10 años O una cosa así Me acuerdo Y lloraba Dejá mentir Tenías como 25 Tenías como 25 10 años en el 86 No pero de hecho Sí 10 años porque nací en el 76 10 años tenías tu novia en el 86 Exacto No pero incluso los jugadores de antes no ganaban ¿Por qué no tenías a Ilene en el 86? No había nacido todavía Iba por ahí Iba a lanzar un insulto No había nacido todavía No pero incluso los jugadores en esa época No se ganaba lo que ganan hoy O sea no era tan ese negocio Eran por la camiseta Por eso te digo Hoy es el negocio lo que maneja todo ¿Me entendés? Pero bueno Ahí te contestaron A ver de qué parte de Santa Cruz Comandante Luis Piedra Buenas De Piedra Buenas Sí Conozco Está a 3 horas y media de Santa Cruz ¿Puede ser? No de Río Gallego está cerquita Está cerquita Menos de una hora Es lindo el sur ¿no? Es muy lindo Un lugar para recomendar Para ir a conocer ¿Tenemos boliches? Hay muchos boliches Sí hay muchos boliches Pero más que nada la naturaleza Tenemos el calafate Con el gracia del Perito Moreno ¿Qué es la naturaleza? Lo que tenés que habitar un poquito más chinito Adriana dice aguante River Aguante River No aguantes a Lorenzo O sea No 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 Únicamente Escuchame No no se habla Chino ¿Escuchamos el tema? ¿Lo tiene el DJ? ¿Tenés Charlie el tema? ¿La prima lejana? Dejame mandarle un beso grande a Vivi Barrio Nuevo Y le quiero mandar un beso a Vane Que a mí me hizo el mejor regalo Que estaba esperando Perdón ¿Se puede saber? ¿Nos puede contar? ¿Nos puede contar algo? Hizo silencio Bueno bien Fue un silencio Me regaló un silencio Qué lindo Te mando un beso grandote Dale ¿Vamos a escuchar? ¿Está Charlie? Me quedó una duda Vamos con la prima lejana ¡Uh! Andaba haciendo dedos por ahí Cuando llegaste con el ship Decidiste para nunca Me podí imaginar Con quién me iba a encontrar Una prima lejana Qué fuerte te pusiste Yo no sé qué comiste Ahora que te veo bien Ya no me quiero bajar No me quiero bajar Fuimos a la playa con el auto Y manejaste un largo rato Hasta cerca del faro Luego me dijiste que vos mal Ya no traías si podías Si no me molestaba Ya quedamos Somos primos Y qué más Ya nos trajimos Como los buenos amigos Nos podemos desnudar ¡Eh! La tierra Llevas el mar ¡Uh! 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 Solo las olas Te tapan ¡Uh! Llegaste Llegaste Con el mar ¡Uh! ¡Uh! Como la arena Con el viento Como disimular Mi excitación Como bajarme El pantalón Para quedar Como vos Y qué problema No tenés Para mostrar Tu desnudez Se me para El corazón Te estás sintiendo Sola Me llamas Con las manos Con el amigo Parado Voy corriendo Hacia el mar ¡Uh! La piel Llevas el mar ¡Uh! 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 Solo las olas Te tapan ¡Uh! Llegaste con el mar ¡Uh! 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 Como la arena Con el viento ¡Uh! 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 La sirena Y la estresa Se encontraron Y yo que soy humano No me pierdo Este regalo ¡Uh! ¡Uh! La piel Llevas el mar ¡Uh! 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 Solo las olas Te tapan ¡Uh! ¡Uh! Llegaste Con el mar ¡Uh! ¡Uh! Como la arena Con el viento La, 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 la ¡Suscríbete al canal! Llegó a la señorita el sábado a Cirano y presentó al primo de la prima y bueno, fue un chiste ahí que hicimos del primo lejano, nada más. Por eso ahora me acordé del tema y se lo dediqué. Lindo tema. Ya me cayó, sí, me hizo una mirada fulminante. 22 grados la temperatura, un día de calor y ya que lo tenemos a Aldo Ramos, le tenemos que preguntar que a todas las mujeres me pasa. Eso. ¿Quién sos vos? Contanos qué sos. Creo que me dicen que soy estilista. Sos estilista. Sobo. Sobo. Sos estilista. Aldito, ¿nos podés dar unos tips para estos días de humedad? La humedad llegó al 94% hoy, ¿eh? Con un clima de 22 grados, ¿qué tips tenemos que usar en el pelo? Pasa que todo depende de, a ver, hay muchos tratamientos. Tienes desde un alisado a un shock de queratina, un botox o prácticamente no cortarse el cabello demasiado alborotado, como un rebajado, un degradé. Ah, o sea, cortás el pelo rebajado y le... Encapas. Levanta. Justamente lo que hace es generarte volumen. Entonces, si vos tenés un cabello lacio y te cortás muy en capa, no pide que el cabello quede disciplinado. Por lo contrario, se voluminiza. Y cuando está un día como hoy, es el doble. Entonces, para esos casos, viene un shock de queratina, alisado y nada. O sea, hacerte la planchita hoy, no, imposible. No, lo podés hacer para bajar un poco, pero no te va a durar mucho. O sea, vas a reducir el volumen. El sábado era un quilombo, el pelo de la chica, ¿no? Sí, había mucha humedad adentro. Yo opté hoy por ver si me hacían unos rulos que se me desarmaron. Y si no, trenzas. Dos trenzas cocidas, te atás, el pela, unas buenas trencitas para los días de humedad. Lo que pasa es que para un boliche, ir peinada con rulos o ya sea una planchita, el mismo proceso, digamos, del vapor, del lugar, el smog, el lanza humo que te largan, más el humo del cigarrillo, más todo eso, más te tocas el cabello a cada rato, ya es un momento que tenés un... O sea, es el re león. Olvidate, el pibe de Ramón Poroto, ¿eh? Una gorra a lo mejor. Una gorra te puede salvar, pero... Ay, pero me voy yendo con gorra. Pero usted no tenía una gorra... Sombrerito, tengo un sombrerito lindo, top. Si este sábado hace mucho calor, voy a ir con sombrerito a Cirano Disco. ¿Con sombrerito? Con sombrerito. Bueno, vamos a mandar un saludo a FM Auténtica 100.9 en Rosario Lerma Salta. Que estamos en... En vía, ¿cómo sería? En vivo, estamos en vivo. Y mandarle un saludo a las maestras jardineras de ahí de Rosario Lerma, que nos están pidiendo que le mandemos saludos. A todas, hoy es el día del maestro jardinero, del infante. Ah, con razón. Así que, claro, a todas. Bien, está informada. Vino, vino. Escúchame. Estuvo haciendo la tarea. Hice los deberes. Muy bien, muy bien. Hoy es el día del maestro. ¿Se acuerdan ustedes de sus maestros de la infancia? Yo no fui al jardín. ¿No fuiste al jardín? Yo tampoco. Ah, ¿tampoco? Bueno, en esa época no se iba, pero yo sí pude ir al jardín. No, yo no quise ir, no quería. Eras muy mamero, ¿no? Sí, la verdad que sí. Más que nada, no, mi abuela, con mi abuela me gustaba quedarme. Y era lindo. Las abuelas hacen el caprichito de los niños. Hoy Georgina... ¿Con la Tota? Perdón. No, 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 con mi abuela paterna. Ah, bien. No, no. Después sí, cuando falleció mi abuela paterna, sí, ahí fue como que tuve más onda con la Tota. Ah, muy lindo. Bueno, no, igual es lindo porque los chicos generan amistades, aprendés cosas en el jardín y hasta inglés le enseñan. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, digamos que es una cosa obligada. No te invitamos acá para que no estés de acuerdo con lo que estamos diciendo. No, 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 digo de lo que es los chicos, cuando vos a los tres años, a los dos ya lo estás mandando a un, a un, digamos, a un, esto es escuela para como... Yo fui a los tres años. Mi hija más grande del año quedó a... Es que sí. Es que sí. Esa ya es guardería. Sí, es guardería y es para la sala de dos. Claro, salita de dos. Está el prematernal también. Pero digo, ¿no te cansás? ¿De qué? De estar encerrado en un lugar. Y sos chiquitito. No te das cuenta. ¿Cómo te vas a cansar? Es un ratito, tampoco le dejan 24 horas. ¿Vos te cansás cuando vas a Cirano a estar 4 o 5 horas encerrado ahí adentro escuchando música y... Claro. A mí me llega un momento que me pudre. ¿Sí? Sí. Y ahí te vas. Ahí me voy. A las 6 y media. Cuando prenden las luces, ahí agarro y salgo. Es lo mismo. Me molesta el cigarrillo, más que nada. Feliz lunes. ¿Eh? No fumo. No, pero fuman, ¿viste? Pero yo no entiendo eso. Está la ley de que se prohíbe fumar adentro de los boliches, que adentro en Santa Cruz se cumple. Pero acá, ¿qué pasó? Yo me voy con un olor como si fumara, no sé, yo. Y yo no fumo. Por eso, por eso te digo, pasa eso. Nos ha pasado. Estamos andando al frente de... Sí, a la municipalidad. Dejar a fumar. No, pero en todos los boliches. La municipalidad el sábado. Nos cae en la puerta. Todos los boliches, todos. Aparte que entras al biche y no te das cuenta que lo era humo. Después otra cosa, tengo una queja. ¿Por qué cuando vas a un boliche no hay cerveza común? Es una discusión que tuvimos charlando con el chino. ¿Y qué cerveza hay? Estas, las nuevas, ¿cómo se llaman las cervezas artesanales? ¿Y pero no es más rica la cerveza artesanal? Evidentemente usted no toma alcohol. No. Bueno, por eso. Cuando usted tome alcohol va a saber lo que es la cerveza artesanal, lo que es una cerveza normal. Es como las marcas. Comercial. Es lo mismo que usted tome una primerísima marca, por ejemplo, digamos una Corona, a bajar a tomar una Palermo. Estamos hablando de dos. Una es mexicana y la otra es de acá. Están jugando chivo como loco. Sí, nos pagan esas marcas. No, a veces por amor a la cerveza nada más. Bueno, pero no se puede ver. No, igual está, yo voy a Rotterdam Cervecería y está buena la cerveza. El chino tiene canje ahí. Sí, el chino tiene más canje. El chino tiene que nosotros. Él sale los jueves, miércoles, jueves, viernes, sábado. Vos le preguntarán dónde se va, se va a cenar. Le haces una guía turística, te hace por los 100 bares porteños, te hace. No, no, aparte está bueno que se maneja en la misma zona porque en Ramos entra en la misma cuadra. Sale de un costadito, entra el otro y va, come, postre, todo. Lo que vas a hacer es pedir una puerta por atrás para pasar por atrás de la mamá. Entrás directo. Voy a cenar a Fedra, me voy a tomar una cervecita de Rotterdam y me voy a Cirano. Bueno, esos lugares, ¿por qué no nos incorpora a nosotros? A mí me invitó el cine, pero yo lamentablemente no pude. Sí, no pude. Ah, bueno, te invito porque no tomás nada. No, si la cervecería no, pero para comer, sí. ¿Comes? Sí, obvio. ¿Te deja tu primo ahora? Sí, sí, obvio. A comerla, como dice Charlie. Creo que tenemos un saludito, ¿no? A ver. Como Charlie nos llegó un saludito. A ver, a ver, a ver. Este gran equipo de la tarde de 10 y sigan transitando este lindo medio que es la radio, que fomenta la imaginación, que entretiene a la gente. Y a la gente le hace falta imaginación y entretenimiento. Cariño. Qué grande. ¿Le reconocen a vos, no? ¿A quién escuchamos? Porque aparte hace como que... El gato, ¿qué decía? Sí, le estaba haciendo una reseña. ¿Es el que tiene el peluquín? No, no, frío, frío, ¿eh? Yo dije lo mismo. Sí, sí, sí. Silvio Saldán, ¿no es? Igual yo el otro día dije lo mismo, ¿eh? ¿Quién es? No, pero él lo vio al saludo. No, pará, es el que es alto. Uno alto, canoso. Sí, una voz terrible, buen mozo. No es canoso, Formento. Ya lo dijo Jorge Formento. Está canoso. No es canoso, Formento. Qué bien, Jorge, linda voz, ¿eh? Sí, está canoso ahora. Está canosito. Sí. Y bueno. Un saludo a Viviana Canoso. Qué bueno, nos mandó un saludito. Quiero mandarle un saludo acá también a mi amiga Miriam, que está ahí, un saludo para Ova. Sabatini. No, Ova, no es Ovaldo, no Ova Sabatini. A Ailén, perdón, y a Maite. Y después está nuestro fotógrafo amigo Marcelo Adax, que ya nos dijo que el lunes pongamos horario para hacernos la foto. Nos hacen un estudio en Capital. Perfecto, vamos a estar haciendo esto. Nos animo acá. Bueno, que la gente nos agregue a las redes, estamos en Facebook y en Instagram, y nos digan qué look les gustaría que tengamos en las fotos. La tarde de 10 en Instagram o en Facebook. Nos mandan su mensajito y nos dan ideas. A ver cómo. ¿Y qué más? Si nos vestimos todos de, no sé, hombres de negro, nos vestimos, no sé, ellos de mujer, yo de hombre, que no tienen ideas. A ver qué look podemos usar para las fotos, ¿no? Vamos a jugar, vamos a divertirnos. Me muero, Aldo, disfrazado de mujer. Quiero ver esa. No, no, ahí no, no. Con peluca, todo. No, jamás me disfrazé ni en una fiesta de disfraza. Bueno. No voy. Siempre hay una primera vez, ¿no? No, no voy. No seas Santi, Aldo. ¿Quién más nos va saludando? Se enojó porque le dije a Inelén y es a Yelén. Tienes razón. No, a Inelén le dijiste. Dije a Inelén, pero es a Yelén. Tantos años que nos conocemos, me equivoqué. Pero bueno, pasa esa cosa. Bueno, el lunes entonces vamos a estar haciendo las fotos. El lunes vamos a hacer las fotos en los estudios de nuestro amigo Marcelo Adax. Va a ser la tarde de 10, así que no sé, tienen que llevar cambio de vestuario, no sé, maquilladores, peinadores. Obvio, todo. Así de aquello. Sí, no, tenemos que pasar por mandato a buscar ropa para la producción de fotos. Sí, chino, tenemos que llevar a un peluquero copado que nos peine. Un peluquero, digamos, primero. Primero un buen peluquero. Lo dijo él recién. No sé, el pez por la boca muerde. ¿Podés llevar un buen peluquero, Aldo? Ay, me saca fotos, Aldo. No sé, esto está loco el teléfono. No, en la luz, en la luz para el video. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No sé. Bueno, chao. Lindo el chino, lo más linda es la cebadora de mate. Ah, qué lindo. ¿Tu mamá? La familia de Ali la está mirando. Escuchame, quiero pedir un tema. ¿Le puedo pedir un tema al DJ? Pedí, pedí lo que quieras. Un tema que estuve todo el fin de semana copada, que se llama Te amo. Primo lejano. No, no, Te amo, de piso 21. Después yo tengo otro. Bueno, primero yo. De Ricky Martin. Ah, bueno, del año del Pepe. No, es el nuevo, fiebre. El nuevo Ricky Martin, fiebre. Vamos, vamos con el temita, siendo las 18 y 29. Vamos con el temita de Te amo, de piso 21. Y después, ¿quién viene? Fernando Villalba. Vamos. El último romántico, dice. Tanto tiempo que ha pasado Y ver todo lo que soñamos algún día ya te he terminado Yo no lo puedo creer Me duele pensar que lo que quería no lo tengo allá a tu lado Eso me tiene tan frustrado Y yo no aguanto las ganas de poder decirle ¿Qué? Quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo más te extraño Que sigo sola y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé Pero siempre estaré Quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo más te extraño Que sigo sola y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé Pero siempre estaré Siempre estaré mi lady Me volviste crazy De esa noche donde te encontré tan sexy Me quedé mirándote como un imbécil Hasta que se me dio el momento para decir Que es un bombón Que es mi ilusión Que siempre fue la bella del salón De chiquito me enamoró Fue la primera en llamar mi atención Y sé que es tarde para un perdón Sé que es muy tarde Pero quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo más te extraño Que sigo sola y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé Pero siempre estaré Eso se grabó en mi corazón Y ahora que el tiempo nos alejó Cargo conmigo una gran decepción Es ver un día perder el dolor De aquel entonces no he vuelto a amar Como nos besamos no he vuelto a besar Quiero decirle que tengo valentía para escribirle Y sé que es tarde para un perdón Pero quiero decirle que hoy Que no lo olvide Que siempre la amé Que siempre estaré Pa' ti mi bebé Pa' ti mi bebé Quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo más te extraño Que sigo solo y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé Pero siempre estaré Y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Ahí, viene ahí La veo bailando Ay, me encanta, me encanta el tema de la cortina ¿Sabes hacer el pasito ese? El pasito, sí Tendremos que hacer un videíto, ¿eh? Tendremos que hacer un videíto, ¿eh? Ah, el chino la rompe No, quiero ver, quiero ver Yo no... Piso 21 con Pablo Londra Te amo Un tema que está boom ahora Muy lindo, muy sexy Qué bueno Vamos a escuchar después de Ricky Martin Fiebre de noche, nieve de día No, no, no Fiebre, fiebre No, no Ese tema es re viejo, aldito A ver ¿Usted no está escuchando los éxitos? ¿Me sale con este? ¿Qué? ¿Banda 21? Pablo, sí No, piso 21 Piso 21 Piso 21 Plagio, plagio A banda 21 el piso No, pero ellos no son de acá Son de afuera Claro, no, piso Tiene un tema con Maluma también, ¿no? Por favor ¿Cómo está el chino? Sí, con Maluma Muy bien, chino, ¿ves? Él está a la moda Él está a la moda Vamos a hacer una pasadita de redes Paso de revistas Bueno A este temita que hablamos la semana pasada De la hija de Rial Lo están siguiendo en las redes Se subió una foto donde ella dijo que Casi comité una locura Y tenía una venda a nivel de la muñeca Lo que dio a entender como que, no sé Se quiso cortar las venas, algo Por todo este tema Con el padre Y salió a defenderla Luis Ventura Que Luis Ventura también está medio conflictivo ¿Es de Mistado con Jorge? Sí Hace un tiempito Porque de hecho Hace años que ya no está en intrusos Y dice Luego de escuchar el descargo de su padre Morena Rial dijo que se quiso matar Y cuando le salía mucha sangre Llamó a Luis Ventura Fuertes declaraciones ¿Qué fue lo que dijo el padre? Ellos están peleados por internas De que Morena dice que siempre él Eligió a sus parejas En su momento era Agustina Canfer Y hoy la nutricionista Y como que bueno Ella siempre tuvo problemas Con el tema de la madre Que fue abandonada Golpes Además de la adopción Es una chica que Pobre pasó Unas cosas muy fuertes Para su corta edad también Y es muy fuerte su declaración De que se quiso suicidar Pero bueno También hay que entender Que Jorge en su historia de Instagram Hizo descargo Y él dijo muy bien De que ella estaba siendo extorsionada Por el novio Por la familia del novio Por la familia del novio Porque tienen antecedentes muy graves Vienen una familia muy complicada Que de hecho El suegro de ella está En la cárcel Que es el papá del Actual novio de ella Entonces Donde dice Rial Que él bueno Tuvo como unos dichos Contra su hija Muy fuertes Pero lo hablas del amor Claro Y queriendo Que ella reaccione Obviamente cualquier padre Querría lo mejor para su hija Y bueno Será el motivo Por lo que Rial está hoy En este conflicto con su hija Pero muy fuerte Que ella tome esta decisión En julio salió un audio Donde justamente Morena Si Hay una persona No sé si es una chica No sé quién es Le está manejando todo Y Morena le dice Seguí así Que mi papá va a caer solo Como dándole a entender De que lo sigo buscando Se va a enojar Y va a saltar Pero el tema es que Está siendo manejada O sea ahí quedó al descubierto Lo que decía Jorge Si Como que la están manejando La están manipulando Para hacer una contra con el padre Y sacarle plata Y ella está enamorada Del novio Yo te digo Yo a Morena la conocí En un evento Y el novio Un pancho Lo que pasa es que ¿Tienes que decir eso? No, no No da, no Pero te digo Yo las escucho Yo te digo Totalmente mola No sé lo que pasa Bueno, pero sí El lunes pasado vos viniste Y escuchaste Que se estaban peleando Lo que sí Cuando Morena llama A Luis Ventura Luis Ventura Bueno, obviamente Le avisa al padre A Jorge Real Y lo que dice Morena Que relata Dice Jorge Tardo Hora y media en llegar Y vive a 30 cuadras ¿Vos cuánto demorás En ir hasta el hospital Si dicen que tu hija Se cortó las venas? 10, 15 minutos ¿Cómo que sigue esta chicana? Y este Se ve que hay algo Más interno Más fuerte Que ellos todavía No están sacando la luz Pero muy fuerte Ojalá que se arreglen Porque Es feo Pelearse con los papis Y otra nota de actualidad Salvo de la chica Que ya hablamos De este domingo Que falleció En el tercer piso Ella se ríe Porque algo Le están escribiendo Sí, sí Miro los mensajes El primo le está escribiendo Apareció el primo Sí, dijo que le gustó El tema, ¿no? Ay, chicos ¿Qué dice el primo? Bueno, salieron unas fotos Hot Que hablamos la semana pasada De Fabián Cubero Y Mica Biciconte En la cama Siguen estas provocaciones Contra Nicole Neumann Y es como que Que ya tuvieron sexo Y hace Están en pareja Están en pareja Qué feo Bueno, pero el tema Ahí ya es un tema ¿Ya no esperan a casarse? No No, chinito Ya no No era lo de antes Pero fotos muy lindas Muy bien Cubero, ¿eh? Muy bien Pero aparte es una Es una producción de fotos No, no, no ¿Se sacaron ellos? Se sacaron ellos Y tenían maquillador Peinador al lado Mirá, están promocionando Un hotel acá Si no es que a mí me manden Un maquillador, peinador No quedo como Cubero Exacto Qué lindos que son Me tienen que dibujar Las abdominales Banco, banco Esta pareja Otra noticia Bum, 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 bum Vieron que Marley Está recorriendo el mundo Vino a trabajar hoy Marley Hizo la tarea Marley está recorriendo el mundo Conjunto a su hijo Mirko Que tiene más seguidores Que cualquier famoso en el mundo Y la invitó a la griega A la señorita Vicky Zipolitaki Que dio la noticia De que va a ser mamá Que está embarazada De dos meses Así que le mandamos Un besito grande Ahora yo digo Es la única Que no espera los tres meses Y ya lo da los dos meses Pero bueno, no importa Pero bueno, esas ansias Que ella tiene Ojalá no lo pierda Porque viste que esto No, no Porque a los tres meses Después te dice No, ¿sabes qué? Lo perdí Bueno, Aldo Pero a ver Qué bruto Qué bruto Qué bruto Póngale cero Es real Aldito, por favor No, pero no No tenés que decir Lo que pensás Bueno, no Lo que pasa es que sí Ella tuvo un antecedente Hace poquito Perdí un embarazo ¿Cuántas hay? Y bueno A usted le pasó Ay, no hablemos De ese tema, por favor Es un tema muy delicado No, no Yo no digo Que pierde el embarazo Yo estoy diciendo De que ¿Qué me pasó? No, yo digo De que la gente miente Que está embarazada Ah ¿No miente? No, pero Para tener un poco de prensa Bueno, no sé ¿Usted no está embarazada? No, por favor No creo que mienta igual No, no, no Es un tema muy delicado Y no hay que jugar con eso ¿Ya perdió uno? Ella ya perdió un embarazo Hace un par de meses A lo cual ella fue a Grecia Su lugar de natal De la familia Y fue a pedir a una iglesia Como que está haciendo Cosas muy religiosas Y bueno Está de dos meses Y algo dijo Y un poquito De Quiero aclarar que no es mío Ah, bueno Buen punto Buen punto Bueno Esta muchacha Que es muy hot En las redes sociales Está muy linda Sol Pérez Muy linda No Muy linda Y estamos hablando De Jimena Varón Que cumplió 31 añitos Lo festejó con todo No sé ¿La siguen en las redes sociales? Estuve con el hermano Miren, me hago lo importante Estuve con el hermano En una reunión No, no Ahí en el programa de peatonal Que no se ve quién era Y después lo google Y era el hermano De Jimena Varón Recopado Un actor Ah, es actor Federico Varón Fede Varón, ¿no? Fede Varón Sí Si es hombre Si es hombre, es Varón No, no Es el apellido Una torta Que dio que hablar La torta de Jimena Varón No, la torta coma De Jimena De festejo Usted tiró una Una bomba No, no Miren la torta Miren, yo se la muestro acá Miren la torta Te muestro la foto De Jimena Varón Miren la torta Una torta que era Sus glúteos Su parte trasera Con el tatuaje Que tiene ella De los rolling La boquita con la lengua Tengo una foto parecida Muy linda Muy linda su torta Pero muy del estilo de ella ¿Con la lengua de los rolling? No, sin la lengua de los rolling ¿Vieron qué lomaso que tiene? ¿Cómo cambió? Ponemos fotos De cuando estaba en Tinelli Que ya estuvo Hace unos años atrás O actuando O cuando hacía la novela O cuando hacía la novela Y muy cambiada Qué bueno Muy linda El ejercicio y las cirugías Muy bueno Qué bueno Mandame un beso Seguro nos está escuchando Jimena Varón Acá dentro va a haber lío No, no, no Y bueno Lo último Sofía Gala Estrenó un look Está muy rebelde Yo no le corté Ya no Está con un look Miren acá Muy masculino Pelo muy cortito Y bueno Sigue con el tema De que cree que la prostitución Es un trabajo más Yo creo que la prostitución Es un trabajo El tema es que No No haya trata Son dos cosas muy distintas Tema delicado No, no Es un tema delicado Porque A ver Ese es un tema muy importante Que muchos no lo quieren hablar Pero es importante ¿Cuántas chicas Trabajan Vendiendo su cuerpo Digamos En forma legal A escondida Digamos legal Para ellas Porque están a escondidas Pero no es una forma legal Digamos para la comunidad Pero a ver Yo cuando vuelvo De crónica Todos los días Paso por director Por Alberti En Flores Y está lleno ¿Estás pasando el dato? Chicos Está la oferta ahí Dos por uno No, no, no ¿Hay post sale? 35% de descuento Los 10 semanas Yo tengo un amigo Que anda en la trata No Trata de no pagar nunca Ah Bueno Por favor No me asusten chicos Tiran unas bombas al aire Pero te digo Es un tema delicado Muy delicado No 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 es digno En la parte Que no tienen obra social No tienen la parte De higiene Cosas de prevención Que obviamente Listo Hay nelena Nueva sindicalista De las chicas Yo estoy en el sindicato De presencias Disculpenme Mirá que cayó una Por presencia Lo Vi 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 Qué viezo Eso no es trata Cuéntame Eso es ser astuta ella No Eso es ser chonta Astuta ¿Por qué? Porque si ella te dice A vos Mira gorda Tengo que ir a Miami Tengo un empresario Te vas a 100 mil dólares Y tenés que estar Aquí ese día ¿Qué hacés? Maldito eso Yo conozco chicas No voy a dar nombre nunca Eso no es legal Eso no es legal Yo no te estoy diciendo Que es legal Te estoy diciendo Que es como un representante Que te está Ay sí Porque no paga el monotributo No paga el impuesto a la ganancia No paga un montón de cosas No por favor No No porque es un tema muy delicado Porque hay muchas chicas Que son vulnerables Llamamos a Mavi de Checopar A ver que nos diga Hay chicas que son vulnerables Que caen dentro de algo Que no está bueno Esa es otra cosa Del maltrato No todas las chicas que estén Es porque quieran Hay una parte de necesidad Hay una parte de vulnerabilidad ¿Usted lo conocía a este chico Santos? Sí Bueno Está preso ¿Por qué? Por trata Y bueno Pero él no las eclavizaba Bueno Pero vos crees que no fue por ese lado Empezó con Tengo un empresario acá ¿Sabes cuánto conozco eso? ¿Sabes cuánto conozco? Y bueno Ahora hace poquito Con el tema de Independiente también Con el caballón Eso ya más delicado Porque son menores de edad Pero no importa Es delicado para menores de edad Y para adolescentes o adultos Es lo mismo Cambiamos de tema Bueno No Vamos a pelear La cintibarita vino a full No Pero es un tema muy delicado Es un tema muy delicado Escuchame Vamos a escuchar tu tema De Ricky Martin Vamos a poner Vamos a levantar un poquito El programa Dale Vamos a poner Ricky Martin Estaba esperando No sé ¿Cómo era? Fiebre de noche No, no Ricky Martin Fiebre Sí Fiebre Dale Vamos a escucharlo Fiebre Pierdo el sentido Me va bajando despacito Por el cuello Hasta el ombligo Y sabes No tiene cura Y voy perdiendo Los modales Educación Y compostura Fiebre Que no descansa Y va bajando lentamente Repalando por mi espalda Y sube A cuarenta grados Me recorre todo el cuerpo Cuando pasas a mi lado Dime cómo hacer Pa' quitar mis penas ¡Vale, huyame! Mi corazón no aguanta Tanta presión ¿Por qué? Yo me la paso cada día Pensando en ti Y en tus ojos negros Y en tu risa bella Yo me la paso cada día Pensando en ti Y que entre tus brazos Pierdo la cabeza Ven, cúrame suavecito Todo este calor Que va por mis penas Ay, cúrame suavecito Que solo tú Tienes la receta Yo tengo un padecimiento En el corazón Tú eres mi receta Viste el doble Demasiado caliente Qué rica la cara Nadie la para Temperatura sube Como desierto de Sahara Ella escucha mi música A mí se encendió Tengo en mano Y el motor lo prendió Dale, cúrame, desnúdate Enfócate, baby Dame un chance Solo revélate Tú y tus amigas Están sudando Yo te sigo mirando Te sigo imaginando ¿Por qué no te quedas conmigo? Baby, tú eres fuego que quema Es que tu cuerpo es adictivo Y eso a mí me causa problemas Yo me la paso cada día Pensando en ti Y en tus ojos negros Y en tu risa bella Yo me la paso cada día Pensando en ti Y que entre tus brazos Pierdo la cabeza Ven, cúrame suavecito Todo este calor que va por mis venas Ay, cúrame suavecito Que solo tú Tienes la receta Tú eres mi receta Confía en mí Y ya verás Que conmigo se detiene el tiempo Y quedarás Adicta a mí Sin tocarte me caliento Y dame esta fiebre Y mátame las ganas Es una llama Que solo tu cuerpo apaga Yo quiero sentir Los besos mojados Pero sólame más de ti Llegate en el momento indicado Yo me la paso cada día Pensando en ti Y en tus ojos negros Y en tu risa bella Yo me la paso cada día Pensando en ti Ay, 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 ay Y que entre tus brazos Viendo la cabeza Ven, cúrame suavecito Con este calor que va por mis venas Ay, cúrame suavecito Que solo tú Tienes la receta Tú eres mi receta Tú eres mi receta Aquel día te vi Y tu energía sentí Desde eso no te quiero Lejos de mí Sé que no sabes de mí 48 minutos Pasaron de las 18 horas Y nos encontramos acá En la tarde de 10 Estamos hoy con muchos invitados Le vamos a dar un fuerte Un fuerte aplauso A él que nos siguió Del programa número 1 Que estuvo en mi cumpleaños Que siempre nos tira buena onda Un fuerte aplauso Para Fernando Villalba Bravo Muchas gracias Qué recibimiento Gracias No, gracias a vos Fer Por hacernos el aguante Todos los lunes No, no, no Gracias a ustedes Por convocarme Y venir acá A contar y a difundir Todo lo que vengo haciendo En esta carrera tan linda Que es la música Bueno Fer Vamos a hablar un poquito de vos Así la gente te conoce Querés decernos tus redes sociales Así te van chusmeando Mientras Pero claro que sí Si quieren contactarse conmigo Por Instagram Arroba Fer Villalba Ok Si no en Facebook Fernando Villalba Ok Si no en Twitter Arroba Fer Villalba Ok Si no al celular Al teléfono 1124660025 1124660025 Ok Muy bien Fer Bueno Fer Contanos cuándo arrancaste Cómo empezó esta pasión por la música Lo que venís haciendo Proyectos Bueno esto ya viene arrancando Desde muy chiquitos Desde los 5 años Desde que empecé a cantar Por mi papá Por mi abuelo Que fueron los que me cautivaron Y me dijeron Dedicarme a lo que es Esto de la música Que recorres Diferentes estilos Y es algo que lo llevo en el corazón Muy bien Es así breve Tus papás siguen Cantando Ellos también Están involucrados en la música Mirá Mi papá ya está Ya está retirado Pero él estuvo Curcionando por el folclore Ah muy bien Él tenía un grupo Que se llamaba Los de Villalba Y su padre Tocaba en orquesta Tocaba Bandonión Piano Guitarra Y También tocaba Hasta Lo que fue No sé si la conocías Vos alguna vez Si conociste una arpa Tocaste la arpa Espero no tocarla pronto Pero si conozco la arpa Escuchame Fer Y tocas algún instrumento Vos también Si yo me acompaño Con el piano Ah muy lindo Es lo que hago yo Es difícil El chino toca instrumento también Es difícil ¿Qué toca el chino? El güiro No yo cuando lo escucho a Fer Me acompaño de dos algodones En los oídos No No es el chino Amigo buena onda No tenemos otra visita también Que hoy nos viene a visitar Una amiga del chino ¿Cómo se llama el chino? Claudia Claudia Ella la Oyente número uno también Él se inspiró a Arjona En el tema del taxi Ah ¿Qué es eso? Quiero mandarle un saludo A Freddy López Que nos está viendo ahora ¿Quién es Freddy López? Freddy López es el productor Que me está acompañando Vamos a Miami Freddy Ya está diciendo eso Freddy López ¿Dónde es? De Miami, Florida Qué lindo Preguntale Hace muchos chistes Freddy Él es así Yo quiero Freddy Que tú me toques un poco De tu música Freddy López Ahí está Ahí está hablando Ahí está buscando La onda Escúchame Fer Y vas a ir próximamente A Miami A visitar a Freddy López Nosotros ahora Lo que estamos haciendo Es hacer un lanzamiento nuevo Primero lanzamos La canción Es hora de amar De estilo libre Freddy el rey Del estilo libre De freestyle Estilo libre Se dice allá En Estados Unidos Freestyle Y ahora vamos a estar grabando Y ahora vamos a estar grabando un dúo Que se llama Cuando yo te amaba Que ahora en un par de días Con Freddy López Vamos a estar grabando Y se va a subir a diferentes plataformas Spotify, iTunes Todo tipo de plataformas Así que van a poder escucharlo Felicitaciones Eso de la marcha está en Amazon Así que lo pueden estar escuchando ¿Y cuándo vas a grabar con Vanessa Miranda? Con mi amiga Vanessa No sé ¿Por qué? Pregunta usted ¿Por qué tengo que grabar dúo? Él me quiere meter a grabar Fer, te hago una consulta Hace mucho tiempo Que no canto con mi amiga Vanessa ¿Hacés temas propios? Covers Yo hago temas propios O sea, siempre estuve trabajando con covers Pero estoy ahora con todo lo que son lanzamientos de temas nuevos Escribí en el año 2012-2013 Con Universal Una canción que se llama ¿Qué es lo que guardas amor? Y otras canciones más Usted es todo muy romántico, ¿no? Sí Sí, pero a mí me gusta Pero hace también reggaetón y cosas, ¿eh? A mí me gusta todo tipo de estilo de música Lo de Juanino Bravo un rato No, no, no Pero cantó la otra vez Cantó Felice los Cuatro O sea, él tiene Es diverso Felice los Cuatro Yo creo Es versátil Es versátil No, no es Es versátil Fer, ¿te podemos pedir así algo a capela? ¿Tenés más? Sí ¿O tenemos un tema para escuchar primero? Sí, tenemos un tema Lo cantamos ahí arriba el tema Ponelo que lo cantamos Que lo cantamos ahí Vamos Vamos con el tema Es hora de amar Y es hora de amar Es hora de amar Es hora de amar Sé que nunca prometiste estar junto a mí Pero las palabras sinceras que salían de tu corazón Fueron las que me hicieron amarte con pasión Y al amanecer después de amarte pude comprender Es hora de amar mi amor te quiero dar Es hora de amar no me dejes sin ti te quiero junto a mí Stay with me Es hora de amar no quiero más de ti Es hora de amar dame tu corazón donde yo quiero estar Ni llorar Es hora de amar Es hora de amar Es hora de amar Suspirando que algún día me puedas comprender Temo tu mirada que no digas nada que solo fue un error Aunque sea la última vez ve y ámame Esperando el momento que tú hayas vuelto me haces falta Tú Si escuchas mi nombre no olvides mi corazón Ya hubo un momento que pude olvidarte aunque me niegues Tú Es hora de amar Es hora de amar Es hora de amar mi amor te quiero dar Es hora de amar no me dejes sin ti te quiero junto a mí Stay with me Es hora de amar no me dejes sin ti te quiero junto a mí Stay with me Estoy aquí pidiendo que vuelvas Amor Canción de A aquel día te vi y tu energía sentí Desde solo Sindicato de Empleados de Comercio C de San Martín Sindicato de Empleados de Comercio C de San Martín Ubicado en la calle Roca 1960 San Martín con filiales en San Miguel Urlingam, José C. Paz, Caseros, Escobar y Pilar Sindicato de Empleados de Comercio C de San Martín Junto a los compañeros mercantiles siempre Alumireg, fábrica de aberturas de aluminio de mediana y alta prestación Alumireg, línea Modena, A30 y Rotonda Alumireg, atendido por sus dueños Gonzalo y Juan Cruz Requejo 4754-2705 Monteagudo, 1353, Villalín Soy Paula Pareto Yo disfruto del judo y esa sensación de poder más, más y más Pero también existen otras formas de sentir placer Que te dejan roto y vacío Como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer Llámanos al 0800-222-5462 Y trabajemos juntos para poder ayudarte Elegí disfrutar la vida Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires Patria Grande es un movimiento político, social y cultural Que pretende construir una alternativa popular para hacerle frente a las políticas de ajuste Despidos, privatización y reendeudamiento externo del gobierno actual Patria Grande San Martín Conocé nuestras propuestas Acercándote a nuestra casa central En la calle San Martín 1751 Entre Juárez y Lincoln Buscanos en Facebook como Patria Grande San Martín O contactate por Whatsapp Al 1167 734-0635 Patria Grande Construyendo una nueva mayoría Firma tranquilo, no pasa nada Asesorarse antes de actuar siempre evita problemas Mejor consulta a un abogado Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín Tus derechos, nuestro deber Candra, lo mejor en bisutería Regalería, ropa hindú y artesanal de nuestra región Candra, Belgrano 3646 Peatonal San Martín Teléfono 4752-8387 Visita nuestra página web y buscanos en Facebook Candra, desde 1982, aportando a San Martín Strike Lanes Bowling Pool Resto Bar Cerveza tirada DJs Cumples infantiles Y mucho más Consultas y reservas al 4847-111 1-2 O visita www.strikelanes.com.ar Pacífico Rodríguez 4757 Villa Ballester Ahora en las plazas de San Martín Te puedes conectar gratis a internet Para hacer lo que quieras Facebook, Instagram Mandarle Whatsapp a todo el mundo Aprovechalo y navega sin gastar tus datos Municipalidad de San Martín Municipalidad de San Martín Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya Se pusieron a hacer el baile Estamos haciendo el acoreo Se está haciendo el acoreo Es hora de amar, Aldo Es hora de amar ¿Para qué es eso? ¿Para el baile? ¿Para el aire? ¿La danza del aire? Le baila el aire a ver si afloja un poquito la temperatura Bueno, pasó un excelente tema Es hora de amar Acá la gente te está mandando saludos En mis redes sociales Me lo han dedicado al tema Así que muchas gracias Ahí está, Freddy Ya están dedicando la canción Será hora de amar Será hora de amar para mí Me tocará Freddy le está diciendo Freddy Gracias Enfocame acá Freddy se está comprometiendo Mirá, Freddy Te está poniendo Acá Que el señor Fernando Villara Va a hacer una película ¡Epa! Y que va a hacer la presentación en los music No sé qué Music Awards Exactamente Estilo libre Estilo libre Freestyle Freestyle Music Awards Ahí va ¿Cómo? Musical Awards Muy bien La música del mundo Entonces, claro Ahí va a estar el señor Fernando Villarba Ey, Fer Igual nos queda algo pendiente Tú y yo Yo y tú ¿Qué cosa? El videoclip ¿A todo le dijo lo mismo? No ¿Sí? Al otro le mangué No, al otro le mangué ¿Sería videoclip? Sí, no A Bane ¿A quién? No me metas a mí No me metas a mi amiga Pará, pará, Fer Al chico que vino la semana pasada Pablito Hombre, no Mujeres No importa Yo no puedo salir en ningún videoclip Porque no puedo La religión no me lo permite La cara No entra a la cámara ¿Vos sigas? Yo sí Bueno, yo por el momento No vamos a hacer ningún videoclip Así que Pero tenemos que ir a Miami Claro, vamos a Miami Yo tengo que ver cuánto me van a pagar Para verano Para estar en Miami Junto a Fernando Villarba Hablando de todo un poco Las presencias ¿Se puede saber? ¿Se están pagando bien? ¿O se pagan un poco? Pregunto, ¿no? No sé No sé qué tiene que ver Pero está Fernando acá ¿Por qué? Porque me decís Por el sindicato de presencias ¿Me lo estás adjudicando? Bueno Hoy en día O sea En todos los bolliches Aclaran 35 presencias Venite a Y tiran el chivo Claro Por ejemplo Fernando ¿Usted los shows Cobra bastante O es un precio módico? ¿Sos accesible? Me parece que Tiene que ver con Con lo que uno está presentando Dentro de un show No, acá Tiene que haber un micrófono Eso Eso es lo que pasa ¿Cómo? Que No se le escuchaba Claro Estoy hablando Atrás del micrófono No se escuchaba Es muy importante El precio Pero también Lo que uno está ofreciendo O sea Uno no puede venir Y querer cobrar 30 mil pesos O 15 mil pesos Si no tenés Una trayectoria O no tenés Alguien que te banque Como son sponsors Y demás O sea Yo vengo Desde el año 2008 ¿No tenés sponsor En este momento? Sí 45 minutos ¿Por qué nombra Mi amigo Ernesto? Ya lo saludé César Ramos 45 minutos Gabriela Basal La estética Para ahorrar hiciste César Ramos Aldo Ramos Para ahorrar todo el apellido Claro Hace como vos Chino Todo en Ramos Son iguales Yo todo en Ramos Fernando Fernando tiene un problema Con el teléfono Él se mira Y tiene un ego ¿Viste? Se mira Él se enfoca Y se va del micrófono Y dice Sí, soy lindo Y está así Aldo siempre Aldo siempre está haciendo chistes Y se olvida que está En un programa de radio No en la televisión No en el fake ¿Me entiende? ¿Se están peleando? Bueno No Estoy diciendo porque Se están mirando Entonces se acuerda de todos los chivos Entonces se están pasando los chivos Me encanta que se peleen Y no me pasó el chivo mío Que los pelean Pará Yo te lo iba a decir Un segundo que ahora lo voy a contar Pero no le quería dar una mano Porque este maldito Y obviamente La persona que me corta el pelo En todo este comienzo Es el señor Aldo Estilista Ramos Pero pará Cuente cuando recién me conoció Cuando todavía no me conocía a nadie ¿Cómo fue que apareciste? ¿Tengo que decir la verdad? Diga ¿La verdad? No, pero diga la verdad en serio No se hagan gracioso La verdad La verdad Yo no tengo filtro Encima estaba Moranzón Fue así Yo inauguraba mi salón en Las Cañitas Pleno Avenida Libertador Frente de Tatersan Era mucho glamour Ese sí te salió Era muy top Entonces ¿Qué hago? Venía a los medios Vino C5N La traía Magalí Mora En ese momento Porque venía de Salta Bajaba de Aeroparque Y venía directamente a la pelu O sea, no era Era la competencia en Las Cañitas Caía yo como competencia para algunos Pero ¿Qué pasó? Vino Diego Moranzoni con las cámaras Que en ese momento hacía la noche Por C5N Y llega mi fotógrafo amigo Enzo Moretti Y me dice Te traje un pibe que no sabe lo que canta Me lo presenta Fernando Y chao, sanaste Y ahí no me lo saqué más encima Está igual No, no Entonces Pará Y lo El tema que viene Diego Me hace una nota a mí Me hace nota a todo Que es ello La presentación Y va Mirando a todos los invitados famosos que había Estaba Roberto Parra Estaba Habían varios Estaba Del momento Del momento Del momento había varios Analiza Santi No me acuerdo Había varios La cosa que el señor Le pone en el micrófono Y él quiere cantar Quiere demostrar lo suyo O es cara dura Sí, sí, sí Entonces qué hizo El primer tema que quiere hacer ¿A quién se lo dedica? ¿A quién? Sin saberlo A la mujer de Diego Y Diego dijo Pará, flaco Es mi señora O sea, vos dijiste A la mujer que está allá Entró, llegó y le acabó Él me dijo A ver, cantá A ver, agarremos a una chica Agarra y me pone a la mujer Y me dice Ah, no, pará, es mi mujer Yo no le canté a la mujer Me la metió él Hubo una serruchada Y la señora salió corriendo Estuve con Moranzoni cuando Estuvo Después se hizo un programa La noche Se hizo de talento Bueno, de ese programa De ese programa que él participó Se llamaba Noche de talento Salió Loan Loan, el hijo del rey Es amigo mío Loan Ezequiel Loan Loan Tenés un temita Buscame a Loan ¿Quién le voy a hacer? No le manda saludos Pero es el novio de ¿De Yarló Canigia? Ah, bizarro Claro No, actúan, volvieron Están de nuevo El que le pegó El que le pegaba Esto es mentira eso Esto es mentira Yo ya no le creo a la mujer Dijo que le pegó Pero bueno, ¿estabas enojado con Loan? Sí, o sea No he enojado A mí me molesta la gente Que se olvida De dónde viene Y cuando necesita ser famoso Te pide una mano Yo le presenté Yo recuerdo lo de la nota Que no te nombró Estaba cerrado Yo le presenté El representante Le cortaba gratis Y me acuerdo cuando iba En una combi Desde la 9 de julio Hasta Montegrande Y si me está escuchando Perdón por la verdad No, la verdad A ver Después Está bien Hice un tema Que yo le fue bien Y empezó a generar Un problema ahí Y yo ya no me metí Pero siempre lo banco Lo banqué y lo banco Pero en ese momento Me enojé Porque yo lo llamaba Para una cosa Y me decía Hablá con mi representante Ah Bien O sea Está todo bien Pero Yo te pregunto a vos Vos hablá con tu representante Y decís Mirá, es mi amigo Bueno, no lo queremos más a Loan Loan, no te queremos Igual ahora le está haciendo bien Yo no lo veo Vamos a mandarle un beso A Tito Villalba Acá el papá de Fer Que está viendo acá en Instagram Ah, Tito Llámanos y cantate Como el jugador de Salón Eso, Tito Que llame Dejá el teléfono Llama El teléfono es 4753 5433 Que llame mi papá Y que cuente Que cuente 5433 Que me salude 4753 Bueno, vamos a ir con un temita Vos también, Alejandra Llamá ¿Qué tema? ¿Qué tema quieren, chicos? ¿Qué quiere escuchar usted, Chino? Ahora le toca a usted Ahora me toca a mí de nuevo ¿Juno de Fernando? Me hacen pensar Quiero escuchar a... No sé ¿Elegí vos, Charly? El tipo es tirano, ¿eh? Vamos con ese temita romántico, ¿eh? Se preparó Se preparó Se puso en linda Su amiga, su amiga y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Sale Olvida La pena Y el sufrimiento El novio La hizo llorar Mató Su sentimiento No metió palabras Que se fueron Con el viento Ahora ella le dice Lo lamento Lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Por la música buena Dale champán Y se me prenden candelas Esa es mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Por la música buena Dame la champán Y se me prenden candelas Esa es mi nena Se preparó Se puso linda Su amiga y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio Ella le engañaba Como si nada Ese popo Se perdió Esa mamacita tan chula Con la pie en el club Me imagino desnuda Tiene dos amigas Que parecen de película Que donde quiera Que llegan Hacen las demás Luzir ridícula Un hermoso cuerpo Yo te lo aseguro Que como ella no hay dos Él le falló Y ella se reveló Con sus amigas De rumba Salió Se le dio Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Por la música buena Dale champán Y se prenden candelas A mi nena Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nave A quemar la carretera Le metí al baile Por la música buena Dame la champán Y se me prenden candelas A mi nena Se preparó Se puso linda Su amiga y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio O ella le engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda Su amiga y amaba Salió de rumba Nada le importó Porque su novio O ella le engañaba Como si nada 4753-5433 Comunicate con la tarde de 10 4753-5433 Estamos de nuevo en la tarde de 10 La tarde de 10 La tarde de 10 Muy bien De 18 a 20 horas Estamos acá 13 minutos Pasaron de las 19 horas Seguimos con la temperatura Muy quenche El día es muy hot 22 grados todavía Así el actual Así que esperemos que calme Un poquito Que baje Que venga el frío Así nos hacemos Cucharita Ah porque usted ahora Tiene que hacer cucharita Quiere frío No, no, no tengo Pero está bueno Está bueno en el invierno Hacer cucharito No, no es para eso Y para comer chocolate No sé, yo creo que me compraron Una cama más grande Y cada vez tengo menos Tengo más frío que calor ahora Y por estar más lejos Ale, indirecta Acérquense un poquito más El chino estaba ahí Ahí muy empresario Estaba saliendo al aire ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Dónde estabas saliendo? Bienvenido chino A la tarde de 10 Gracias Gracias por invitarme Estaba saliendo Para Radio Auténtica FM Auténtica De Rosario Lerma Salta Ya arreglé todo Ya arreglé todo ¿Cuántos boliches cerró? El fin de semana Estamos por allá Cuatro boliches Cerré ¿Cuatro boliches? Sí Me dieron la llave Ah, para que vayas A limpiar y cierres Y No, no Estuvimos hablando ahí En No se escuchaba muy bien Parece que estaban muy lejos Como en Salta Está como en Salta Pero no, estuvimos hablando Y Nada, en cualquier momento Vamos a andar por allá Visitándolos ¿Todos? Sí, estamos hablando con No, yo Estamos hablando con Catamarca Con Andergalá Con Daniel Zaracho Se viene una fiesta estudiantil Allá en Ahora en septiembre No, este va a ser el 6 de julio Ah, se adelantan Se adelanta porque la fiesta En realidad es un concurso De baile Ojo, eh Intercolegial De todos los lugares No podemos bailar chinita No, no, necesitan No, imposible Entonces Nos llevan como jurado Opa Opa Eso es lo que se realiza Hasta ahora Estamos viendo Va a estar Confirmado seguro Guido Zuller Que es una de las Figuras que va a estar Bien El chino Maradona Aldo Ramos Figura dijimos Bueno La figura viene después La figura viene después La figurita repetida Pero No, se está hablando Vamos a tratar de estar todos Y hacer el programa también desde allá Qué lindo Qué lindo Vamos a estar un fin de semana En Andergalá Entonces no vamos a salir de allá Estamos un fin de semana Sí, porque podemos estar domingo Y el lunes Y el martes volvemos Ah, hacemos lunes ¿Y en qué iríamos? ¿En tu auto? ¿En mi auto? ¿Cómo se ven? En tu auto Con la rodita esa de juguete que tiene En el mío Con la rodita así en el auto Vamos bien, ¿eh? Levantan la ruta A 190 vamos ¡Epa! Sí, sí, sí Levanta, levanta ¿No le tienen fe al chery? Bueno Vamos a seguir acá Con nuestro invitado Porque está fanático Con el celular Está full ¿Cómo vienen las redes sociales? ¿Cómo vienen las redes? ¿Qué estás negociando? ¿Qué estás haciendo, Fernando? Sí, sí Es la red copada del invitado Muy bien, muy bien Muy bien, por suerte No, la verdad que Toda la gente ahí contestándome Gente de Punta del Este Gente que Donde yo estuve cantando El año 2017 Estuve en el Gran Hotel Perdón, ¿no? ¿Qué relación tuvo usted con el Carlos y Doménico? Carlos y Doménico Bueno Yo a él lo conocí En el Hotel Mantra Allá de Punta del Este Estuve cantando para Para una cena que organizó Mi padrino Y bueno Él me conoció Y me llevó a este evento Que se hizo para ayudar A la gente de Ecuador ¿Se acuerdan Cuando hubo ese terremoto de Ecuador? Sí, sí Bueno Él era una persona Que siempre colaboraba Me dijo que nada Que le había gustado Lo que hacía Y que Quería que sea parte De ese proyecto Y bueno Estuve cantando Entre Un montón de invitados Estuve con Carlos Perciabale Estuvo con el 13 La verdad que Después de ese show Tuvo repercusión acá Él cuando volvió a Buenos Aires Lo volvió a convocar O algo O nada Fue nada más esa vez Y ya No, no, no Eso fue en Punta del Este Porque después Él empezó a Alejarse De todo lo que era Medios y artísticos Porque él Por su parte Decidió hacer eso Por la pareja Incluso También la gente De su entorno Decían que se habían alejado No sé Que se había alejado De su grupo de amigos De las personas Que lo veían mucho Eso pasa siempre Cuando salís Con una persona Que es celosa Insegura Obsesiva Y todo lo demás ¿No? Creo que Bueno Se tendría en algún momento Que acabar eso ¿Vos Fernando ¿Conociste a la pareja? A la última pareja No, no Yo la pareja no la conocí Yo la conocí a él O sea que es muy reciente Compartí charla Y mismo en el escenario Me saludó Que fue un amigo Que es Agustino Arce Que es la persona Que vistió a Jorge Riga Entre grandes famosos Es un diseñador también Así es Y fue una persona Nada más Más allegada Y demás Sí conocí a la representante De Carlos Perciabale Que es una Una gran persona Que me estuvo acompañando Que es más Tengo Tengo siempre Conversación con ella Muchas veces Y hacemos Hacemos De todo Lo que es conversación Hablamos de todo un poco Bueno ¿Qué es lo bueno Que se viene ahora En Fernando? ¿Qué tema se viene? ¿Qué vas a grabar? ¿Escribiste algo? ¿Te compartieron algo? ¿Algún? Mirá Ahora Estamos Haciendo El lanzamiento Del dúo Que te conté Con Freddy López Por ahora ¿Ya lo grabaron? ¿Ya lo grabaron? No, no, no Lo vamos a estar grabando En un par de días Ahora en dos semanas Tres semanas Ya lo estamos grabando Para ya poder Tenerlo editado Y poder subirlo A las plataformas Y ahora Siguiendo con los shows Muchas fiestas privadas Si no estoy tocando En Desimona Pilar Los fines de semana Una vez por mes Estoy siempre Listo Tenemos mes en Desimona Ya lo invité Y le dije que venga No vino nunca Acá la amiga Ya le dije que venga La de los taxis también Nos vamos a pasar el chivo Después ya tenemos viaje Por capital Así que ¿Qué anda por capital? Necesita un taxi Hoy no me han ido Los pochocnos Agustín De Brigada Copos Y no le traía Los pochocnos Bueno, no los puede mandar El lunes que viene No hay ningún problema Los tengo que mandar Los recibimos Vamos a saludar acá A la gente Que nos está Por las redes sociales En Nainelen, ok Pablo Gliotti A Javier de Intrusos Vamos a mandar Un besito grande Que él siempre está presente A Smile Selfies Las cabinas Que estuvimos Subí fotitos Del casamiento De Guido Zuller Estuvieron presente Y estuvieron en el cumple De Hernán Lirio El fin de semana ¿Fue, Aldito? No, no El fin de semana Estuve off Porque Me tiré un poquito De off Había mosquitos Y no sé Qué tiene que ver Pero No, no Estuve guardado El fin de semana Hice vida familiar Salí a cenar Con mi hija Y mi yerno Familia tranquila Y después Llegué a casa Y iba a pasar Por Cirano Pero di la casualidad Que como te dije Pasó lo que pasó Agarró en Loni Bueno, eso también El frío Te lleva A querer dormir Y como no me pagan Para ir a un boliche Entonces no voy Bueno Toman igual, ¿no? Algo toman No, no La verdad que tengo que Agradecer la atención De nuestro amigo Germán Basile Que la atención Como nos recibe Andrés también De Cirano Andrés Hay varios chicos Pasa que no los conozco Por nombre El DJ también Bien, están mejorando La música Está lindo Sí, sí Este fin de semana Estuvo muy bueno Explotado Me dijeron Sí, estuvo re lindo Hubo show El viernes incluso cantó ¿Vos fuiste chino El viernes? No ¿Quién había cantado? Jueves Yo voy jueves y sábado ¿Usted está los jueves y sábado? Sí Yo estoy los jueves y sábado ¿Les piden foto ahí? Sí, me piden foto Pero como las estoy cobrando muy caro Cada vez me piden menos Hace canje Y aparte es un problema La foto después, ¿no? Sí, sí Trae problemas Pero no A mí no me trajo Muchos problemas Acá Vanessa Me manda un mensaje Me pone Un beso grande Para la tarde de 10 Muy bien Y saludos para mi amigo Fernando Villalba Y que no cambien nunca Qué grande Saludos, amiga Una genia, Vane Te está escuchando Un besito grande Vane es muy humilde Nelson, mi amor, te amo Vane es muy humilde Es una artista de un gran nivel Y tuve la suerte De poder compartir escenario con ella Hemos cantado canciones No se pongan celos ustedes Mi amiga Es una gran artista Y es una gran persona Que eso es lo que más la define a ella Por la persona que es Es más Cuando grabamos el video de Fundamín Ella estuvo ahí En todo el corte Que se hizo ahí En 9 de julio No sé si se acuerda Usted Usted no Ni se estaba enterado ¿En qué año? Tenía menos de filo En el 2013 ¿Cómo que no? ¿En blanco y negro? Por eso lo miro al chino Ahora se viene Se viene la fiesta de Fundamín Ahora el 3 o 6 No recuerdo bien Le mandamos un besito a Gerardo Sí, estuve hablando con Gerardo Mitre Gerardo Mitre es Fundamín No me dejó participar Me dijo que ya tenía los peinadores Y dije, bueno, gracias No me importa Pero está buena la causa Que siempre están ayudando a los chicos Entonces es valero Para la próxima Siempre hacen eventos Así que estemos atentos Para participar El 9 de este mes que viene Junio Voy a estar desfilando Así que después Los voy a invitar a todos ¿En dónde? En Costanera Después les mando bien la edición Y les voy a contar por las redes sociales Así que síganos en la tarde ¿Hay que ir? ¿Hay que ir? Obvio Obvio Es un desfile de alta costura Ropa interior Ah, entonces voy Digo la palabra mágica Ropa interior Yo el miércoles voy a estar cuidando a Uma Al mediodía Ah, mi vida Yo el miércoles voy a estar haciendo fotos Hoy vi un video de Uma Que decía mamá Sí ¿No? O no es mamá Pero como que está hablando Mamá Dice mamá Menos más que no salió el padre Siempre le dije lo mismo Es igual al padre Tiene la mezcla de los dos Tiene tus ojitos Bueno, 19, 23 minutos Pasa el teléfono Y vamos a un tema A un saludito ¿No? ¿Hay otro saludito? ¿Charlie? ¿Charlie? Charlie ya lo está buscando en bandeja Charlie se fue a dormir 47535433 47535433 No nos soporta más, Charlie ¿Cómo, Charlie? Charlie no nos soporta más Saludito, Pablito Ruiz ¿Tenemos? Vamos, a ver Pablito Ruiz ¿Pablito Ruiz nos saludó? A ver Oh mamá Hola, soy Pablo Ruiz Y quiero mandar un saludo A la tarde del 10 A Aldo y al Chino Maradona Les mando un abrazo grande Y espero que les guste Déjate llevar mi nueva canción Ruiz En la tarde del 10 Qué bueno, ¿Cómo se llama? Pablito Ruiz ¿Y qué hizo de su vida? ¿Cómo? ¿Qué hizo? Oh mamá Oh mamá Bueno, corramos con eso ¿Nunca la escuchaste? Oh mamá Sí, sí, la he escuchado Hace 1500 años atrás No hizo nada más nuevo, ¿no? Sí, tiene un tema nuevo Ahora está con un tema nuevo Remixado Oh mamá remixado Hizo un tema de un mamá remixado Que lo presentó en México Le fue muy bien Igual no sé por qué te enojas Porque es, si me han salido a la tarde Del 10 Del Por eso, no fue para nosotros Claro, se equivocó Se confundió por el topo ahora Es que lo que pasa es que, viste Lo único que hizo Le mandó su mesita Una amiga ¿Cuánta maldad? ¿Cómo? A Guido Zuller tenemos también Saluda a Guido Zuller ¿Tenemos? Ay, Guido, Guido, que tiene el casamiento A ver, Guido Tiene saludos para la tarde De 10 No, como loca, Guido Digo, como loco Qué quilombo que había detrás, ¿eh? ¿Dónde estaba Guido? Es la tarde de 10 Pero no la entienden Le marcan un del Que no va No, pero lo marcan ellos No, no, no Lo que pasa es que les cuesta decir La tarde de 10 Les cuesta decir Ainelem O sea, las dos cosas le caen O sea, Ainelem y la tarde de 10 Sería lo mismo Un chino básico Pero le cuesta a la gente Un chino donna Un chino donna es fácil Siendo las 25 No, 25 Siendo las 25 y 19 Soy inolvidable No existía hasta ahora Está bárbaro, viste Siendo las 19 y 25 Vamos a ir con un temita A ver qué nos tiene preparado el DJ ¡Hasta ya! ¡Hasta ya! ¡Hasta ya! Feel like a mohock Come get a little closer And bite me en la boca Rabiosa, rabiosa Come closer, come pull me closer Yo soy rabiosa, rabiosa Come closer, come pull me closer Rabiosa, hicieron que mi rosa me quedó I'm tryna have fun, I love you But you won't be atracado You got a lot of sex with me Now baby, I'm for real Si te favoris de men for me And now I want you amarrado aquí Oye, by me, let me get that mocha Come get a little closer And bite me en la boca Oye, papi, feel like a mohock Come get a little closer And bite me en la boca Oye, mami, I like your mocha Come get a little closer And bite me en la boca Oye, papi, feel like a mohock Come get a little closer And bite me en la boca Rabiosa, rabiosa Come closer, come pull me closer Yo soy rabiosa Yo soy rabiosa, rabiosa Yo soy rabiosa, rabiosa Come closer, come pull me closer Oye, mami, let me get that mohock And bite me en la boca Oye, mami, I like your mocha Come get a little closer And bite me en la boca Oye, papi, feel like a mohock Come get a little closer And bite me en la boca Bueno, bueno, seguimos acá en la tarde de 10 con el Chino Maradona Y nadie más Solamente yo Y yo solito Me quedé con el programa Chinito, ¿quién se sumó acá a mi izquierda? Chinito Chinito ¿Quién vino? ¿A quién tenés ahí? Primero, antes que nada, quiero mandarle un beso a Ángel Un amigo Ángel Un puto amigo Así que nada Todo tuyo, Ainelem Bueno, pero presentá tu amiga Es amiga de todos ya prácticamente Yo la bauticé recién, pobre Le dije otro nombre Pero estamos acá con Claudia Estamos acá promocionando Que ella es tachera amiga, ¿eh? Así que todos los que quieran contratar su servicio Para que la lleve Viste que tenías alma de... Su tachera amiga Su tachera amiga Su tachera amiga, no dude, lo pueden hacer al 11-25-51-9507 Bueno, hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Querés una tachera? No lo dudes Claudia, hola tachera Hola Claudia ¿Cómo están chicos? Bien, ¿cómo está? ¿Mucho trabajo? No, está flojo ¿Está flojo? Sí, está flojo ¿Uber le está haciendo la competencia? Tal cual Pero... El tema que, bueno, de Uber es un tema complicado El tema de Uber es complicado Porque, obviamente, Uber no es legal Y el taxi sí Claro, pero lo que yo veo con Uber Porque, bueno, hay mucha gente que tiene aplicación Yo no Pero... Justo vos no No, no, yo justo no No, por favor No, pero tienen... Pero ¿cuánto hace que Uber se separó en Susana? ¿No? Estaba más perdido que... ¡China! Bien, China, ya está... ¿Viste la foto de China? Hablando No, no, no No, no, que tienen un cronograma con la aplicación de que llega a tiempo real y es más barato Creo que eso... No, no es que sea más barato ¿Ustedes se dan cuenta? Perdón, eh Perdón, Claudia Sí, sí ¿Ustedes se dan cuenta que traemos los invitados y Aldo habla más que ellos? Quería decir eso, gracias No seas tan malo, Chinito Sí, sí, Claudia Este chino quiero Lo adoro, Chinito La verdad que es muy buena persona Este... No, te explico Habíamos quedado con el tema de Uber De que está cobrando más barato Y no es así Según la demanda Si tiene mucha demanda Te cobra más caro Mi amiga lo tomó, por ejemplo, la otra vez Porque yo no la pude llevar Yo estaba... ¿Te engañó? Me engañó Un saludo para Natalia, mi amiga La engañadora Un saludo para mi prima Graciela Y todos mis amigos, mis compañeros Orlando No, no te invitamos para que mande saludos Por favor, Chinito No es malo Mi sobrino Emiliano Escuchame Este... Le cobraron un viaje 120 pesos ¿A dónde? ¿De dónde a dónde fue? De su casa a... No sabemos dónde queda la casa A Casero ¿Dónde queda la casa? Villa Porredón Ah, ok De Villa Porredón a Casero ¿Y es caro? De su casa hasta la casa de su madre ¿Y dónde es? ¡Qué caro! No seas malo Este... No, eso es barato Pero resulta que después volvió a tomar el mismo coche El mismo servicio, perdón, de Uber Y le cobraron desde su casa Villa Porredón, Chinito Hasta Caseros Y le cobraron 230 ¿Por qué? Porque tenía mucha demanda Entonces, no es así el tema, ¿me entendés? Tras que Uber tiene un problema de que no tiene seguro para pasajeros No está habilitado Cosa que el taxi sí O sea, si vos viajas con un taxi Y tenés desgraciadamente un accidente Te cubre el seguro hasta la última vallospinina que tomes En cambio Uber no Habría que... Uber no A ver, tenés cuenta Uber no Y no, pues hay gente común Ponele, ahora El chino sale de acá y dice ¿Qué hago? Me pongo a Uber Claro, el chino Es de gente que no tiene, seguro A Uber ¿Vos te imaginás el chino siendo Uber? No, me muero El chino tiene preguntas más concretas Lo llevo a Cirano A Cirano lo llevo ¿Qué quiere preguntar usted? La historia de los tax y fuera No, no, no Yo ya hice un viaje con ellos Ya me contó todo lo que me tenía que contar El problema que tuvo con Carlos Salvador Bilardo Por favor, ese tema no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chancham ¿La acosó, Carlos? Es una tachera famosa Estuvo en crónica Estuvo con Chiche Gelblum ¿Es pareja? No, pareja no En el programa de Chiche ¿En el programa de Chiche estuvo? Sí ¿Como invitada? Sí, sí Pero el tema es que yo no quiero hablar de ese tema ¡Chinito! ¡Un fuerte aplauso a la tachera! Muy bien Gracias por haber venido ¡Un fuerte aplauso malo! ¿El quilombo venía por Carlos Bilardo? Sí Sí, parece que ya lo acosó a Bilardo No, no fue así, chiquita No me vas a hablar No me vas a hablar Contalo, si ya te vimos en la tele, ya sabemos Sí, se sabe todo No cuentes toda la historia, pero contá lo que pasó Solamente te voy a decir que fui acosada dos veces arriba del auto ¿Por él? ¿Las dos veces? Sí, sí, en el mismo viaje ¿Hay denuncia? Por Bilardo, no por mí Puedo decir por él Por él dice que Por Carlos, Carlos ¿Y en qué quedó la denuncia? ¿Quedó en algo? Está todo a través de justicia No, ni enro ¿Qué temita, eh? Qué feo Qué feo porque eso es O sea, ella está trabajando ¿Qué pasa con esas cosas? Nunca me pasó una cosa así Pero bueno, estuve 32 años en Remis Y ahora hace nueve meses que estoy en el taxi ¿Taxi? Sí En Remis te puedo contar un montón de historias ¿Y qué historia tiene? Una que más tan padre Una que te acuerde Una que te acuerde Una que te acuerde Anecdótica, linda Una que me acuerde Que bajé a un machista Por ejemplo ¿Cómo sería? ¿Vete a la piña? No, no, no No soy agresiva ¿Y cuesta mujer sabe manejar, dijo? No, no No soy agresiva Pero te cuento Fui a buscarlo a su domicilio Le toqué timbre Y le dije Remis Y me dijo Buah Yo dije cuando Me dijo Buah Dijo Chao ¿Papá? Claro Dije Buah O este tema Es para mí ese buah O por ahí se le escapó Qué sé yo Bueno, sube al auto Miento Antes de subir al auto Me dice ¿Usted me va a llevar? ¿Otra persona no? No, el auto No, otra persona no hay Le dije Bueno Me molestó todo el viaje En todo el viaje Me dijo Cuidado acá Cuidado allá Cuidado esto Cuidado el otro Chino ¿Vos sabés cómo yo manejo? ¿Manejo mal? ¿Cómo manejo? No, no, no Maneja bien Maneja bien Sí Un comentario En él es en peligro Pero no ¿Yo manejo mal? No, no, no Tampoco No, no Le metían presión ¿Cuál de las dos elegí Para que te llegue? No, la verdad que no manejan mal Las mujeres Algunas mujeres manejan mejor Son más precavidas Somos más precavidas No, no, manejan bien Manejan bien La mayoría de los accidentes Son de hombres Algunas se hacen las pisteras ¿Viste? Van rápido Salen arando Pero Menos mal que Manejan bien Qué ganas de comer Un guiso de lentejo que tengo No sé qué tiene que ver Ay, chino No hablé de comida hasta ahora Son las 17 Con chorizo colorado Con chorizo colorado Con chorizo colorado Panceta Sí, chorizo colorado Panceta humada No, no, tampoco lo pedimos tanto Che, salimos del taxi al guiso No sé qué tiene que ver Que le ponga papas nada más Bueno, llegamos a la Que juegue papas Emiliano Papa Llegamos con el auto Hasta pagar el peaje De la autopista Iría Y ya me hartó Entonces pasé 200 metros Más o menos A la salida de Puerto Madero Sí Paré el auto Dije que se bajara Bueno, está la Villa 31 Aunque en la Villa 31 Hay gente muy buena La verdad que Espectacular He llevado a mucha gente Este Y Bueno No se quiso bajar Hasta que le dije Que enfrente De la mano izquierda Había una garita Con dos policías O se bajaba por las buenas O se bajaba por las malas Así que ¿Y se bajó? Se tuvo que bajar Porque yo no iba a manejar Nunca más con él Y hizo el reclamo ¿Eh? Se quejó Sí Se quejó Se quejó Cuando yo llegué a la revisaría Me dice ¿Qué pasó con el señor? El señor está en el cielo Le dije O sea Se murió Otro tema No, el señor está en el cielo El señor nada Este marciano que llevé Airelén tiene frío Ay, sí El chino le hizo el baile al aire Y No, el otro Ah, el otro aire Con razón Te está pegando Hay dos aires Ya lo apagué 19.37 Chino La radio nos catima en gato Tenemos dos aires Muy bien Ay, pero estoy congelada ¿Y por dónde estamos? Por www.grupolidar.com.ar Nos están escuchando en vivo Así que vamos bien No sé si nos están viendo Si nos ven, pobre Y sí Estamos saliendo También en Salta Así que vamos a ir Mandando saludos para allá Y usted Seguimos con el taxi Chino ¿Qué pregunta le puedo hacer? Yo quiero De la cosa, a ver Yo quiero ¿Alguna vez se olvidaron Algún objeto Sí Raro Así como ¿Cómo qué? Como sexual Ay, sí Ah Lo tengo en casa No, lo tiré ¿No lo devolviste? ¿No lo denunciaron? No, no Porque yo que sabía Me acuerdo Me acuerdo ¿Quién era? A ver, contá ¿Qué pasó? Fue una muchacha Un muchacho No, una chica Se ve que venía De una despedida de solteros ¿Por qué no tenían la mano? ¿Qué sé yo? Venía jugando ahí Con los chicos Y las chicas Arriba del auto Era un boliche Una despedida De una despedida Claro Parecía cirano El boliche Mirá El auto Perdón No es cirano ¿Por qué lo dices? No sé, por los juguetes No sé ¿Usted estuvo jugando con algún juguete No, no, no No, no entiendo No estaría entendiendo No Es por la forma que se movían las chicas Ah Salieron bailando Van arriba del auto Y bueno Y se le olvidaron Y lo tiró No, claro Es que ocurre ¿No estaba bueno el juguete? Lo tiré, chino Lo tiré ¿Qué cosa tiraste? El juguete Una pregunta indiscreta ¿Qué lo vas a tirar? Si vas a tu casa Sabes cómo está arriba del Lo tiene ahí en el santuario No, chino No, chino No, no Esas cosas no Una pregunta indiscreta Guarda No, no, no Guarda ¿Hubo un levante en el taxi? Sí, estuve Señora Estuve, estuve Entonces, Arjona Hizo bien el tema Ay, que cuente Que cuente Después poneme, Charly Un ratito con un tema De Ricardo Arjona Taxi Historia de taxi Historia de taxi Ay, qué lindo Pero qué ¿Se siente identificada? Se sube el muchacho No, no, no Tanto no Se sube el susodicho Hay miradas Miradas van Miradas vienen ahí Por el retrovisor Por el espejo Sí Me parece que es esta chela A ver si consigo Primo teléfono Comparo Ella es muy linda ¿Qué pasó con mi amigo? ¿Qué pasó? ¿Se ha descartado? No, no Ella es como San Paoli Está probando jugadores El corredor Pero escuchame una cosa Yo no voy a contar más nada acá Porque dije que tenía una cita con vos Y desapareció ¿Qué pasó con ese muchacho? Epa No quería que yo me asume a la cita ¿Se asustó? Porque dice que yo tomo mucho Y como mucho Y no te quiso llevar Y no me quiso llevar a mí Al final mi cita terminó siendo Conando Su señor Alejandro Y el chino O sea Y cocinando Y cocinando unos fideos con Paty Que pobre chino Y casi se muere Estaba amarillo Amarillo estaba Pertenecía a los ricos Me quiso matar Pero vos sabés Cocinando A Inelén me quiso matar Sí, sí, yo cocino Cocino Me encanta Ahora te imaginas La otra vez en intruso El chino intoxicado Porque la chica De gran hermano A Inelén Lo envenenó Hubiera estado bueno Ay, garpaba ¿Qué diría? Sí, hermoso estaba No, pero estaba amarillo Hermoso Bueno, siempre hay un alquilombo Igual pará Le di un sartal Y se recompuso Y no sé Que se pica No jodas Después me fui a bailar No era mi culpa No era mi culpa A ver, ¿está el temita? Se va a bailar Charlie Está muriendo Y se va a bailar igual ¿Está? A ver ¿Charlie tiene historia de taxi? Ahí está ¿No? Sí, bueno Eh, bueno Pero al final lo contó La historia Sí, sí, ahí está Que lo cante Fernando Lo contó la historia De la... Lo contaste al final la historia Te puse Que cuente, que cuente ¿Qué pasó? ¿Qué historia querés que te cuente? La historia del taxi Del levante La que estaba el muchacho Mirándome Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Qué buena pregunta Que no pasó No, no, que no pasó Tampoco la pavada No, 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 no Fuimos a tomar algo Sí, sí Ah Sí, sí Fuimos a tomar algo ¿Y quedó ahí? Y lo quedó ahí, eh Ojo que es difícil la tachera, eh No es Quedó ahí Quedó ahí porque no me... Fueron varios días No me va Fueron varios días que... La remono Se dice que quedó ahí Fue ese día nada más ¿El mismo día fueron a tomar algo? Fuimos a tomar algo ese mismo día y nada más Para no perder el tiempo O sea, cambiaron el rumbo O sea, se estaban dirigiendo a un lugar y... ¿Viste cuando no te gusta la forma de ser de una persona que ya te das cuenta? ¿Y por qué vamos a tomar algo? Sí Muy bien ¿A lo tuyo? Muy bien ¿Tenemos algún temita, Charlie? El que quieras, Charlie Si te pedimos y no Si estaba recién... Si lo puso Estaba... Pero ponelo entero ¿Escuchaste, Charlie? Charlie, ¿escuchaste? Poleno entero Bueno, es que no tengo... Se lo ojo, Charlie Comerla Eran las diez con cuarenta Zigzagueaba en reforma Me dijo, me llamo Norma También reggae ¡Fuera! 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 Para mí Perdóname Te lo tenia que decir Tastura ¡Tastura! ¡Fuera! 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 Tastura Mano arriba Porque tu te ves bien Tastura Mamatita Te fuiste de nivel Tastura Mira como brilla tu piel Tastura Dímelo, dímelo ¿Como es tienes Tastura Yo te doy un 20 de dieta, dura, dura, dura Bócate limón y tequi, ya sé cómo es que se prende Becky Después que me pongo triple X Porque las shorty shorty son las del ticket Quieres conquistarme, pagame el ticket Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Cuidado, aviso peligro, baila conmigo sin filtro Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Estás dura, 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 dura Estás dura, mano arriba, porque tú te ves bien Estás dura, mamacita, te fuiste de nivel Estás dura, mira cómo brilla tu piel Estás dura, dímelo, dímelo como es que Estás dura, yo te doy un 20 de dieta Estás dura, dura, dura La dura de la dura, tengo suertecita a la cintura Pa' bajarte de esa calentura Que nadie me dejó Yo soy vegetariana, pero me como al conejo Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Cuidado, perreo sin filtro Soy la dura, me llamo' peligro Para ese modelo le sobró el piquete Si fuera el stripper le llovieran los billetes Antes que la nota se me tepe Quiero bailar contigo pa' ver si tú le metes Plan B, es plan B En 15 la perrea y yo también Dime por qué todavía no ha subido el challenge Y cuando tú llegas, baby, las demás se salen Porque tú estás dura Dura, 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 dura Yo estoy dura, más no arriba porque luzco muy bien Estoy dura, papacito, te subo de nivel Dura, mira cómo brilla mi piel Dura, yo lo meneo muy bien, así que Dura, tú me disto un 20 de 10 Dura, 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 dura Fuimos Número uno estás en primer lugar Con esa baby yo quiero bailar Y mami, cuando baila quien te frene Eres una general, por eso te ves buena Tira la pista urba, mami, si tú eres calle Me pierden esa curva Bailando tiene resistencia, es marato Le llama la reina del reggaeton Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 dura Que estás dura, mano arriba porque tú te ves bien Estás dura, mamacita, te fuiste a nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Estás dura, dímelo, dímelo con aquel Estás dura, yo te doy un 20 de 10 Estás dura, dura, dura Tú tienes el sex Otra como tú, mami, no hay Vengate, dale, boom, bye, bye Ok, si tienes el sex Vente, enséñame todo lo que hay Vengate y dame, boom, bye, bye Tú tienes el sex Otra como tú, mami, no hay Vengate, dale, boom, bye, bye Papi, si tienes el sex Vente, enséñame todo lo que hay Vengate y dame, boom, bye, bye Retumbando las bocinas Tienes el sex Tienes el sex Tienes el sex Tienes el sex Sé que no Sé que no Tienes el sex 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 Un saludo Sí, a mi amiga Susana Tengo una pregunta Sin compromiso, ¿no? Artistas que quieran venir ahí del centro de capital Cercanos acá, invitados ¿Te animás a traerlo? Por supuesto Sí Tenemos a Pablito Ruiz, Guido Soler Cecilio Abiedo, Llobala Edesma, Lisandro Carretto Todos ellos nos quieren venir a visitar Pero bueno, estamos Y por ahí ellos mismos Después ya te tienen tu teléfono Y cuando necesitan un taxi Ya cuentan con vos No hay ningún problema Te estamos comprometiendo en vivo No podés decir que no Porque el programa viene escasiota todavía A ustedes no pusieron plata Bueno, no importa Así que estamos buscando auspiciante Bueno, no hay problema ¿Le estás mangueando, Guiño, Guiño? ¿Qué va a ser? No, no, no Le dije de los invitados Porque tengo un invitado importante Y ella puede que nos lo acerque Con tiempo lo hablamos No hay ningún problema Hoy no es el caso del invitado importante Pero bueno Lo vas a tener que llevar a Fer hasta acá A unas cuadras No hay problema Fer es un amigo de la casa Sí Lo llevamos, no hay problema Un crack Igual Fer ¿Sabés cuánto tardás en llevarla a Fer? ¿Cuánto? 45 minutos Ah Tiró el chivo Tiró el chivo Tiró el chino Tiró el chino Tiró el chino No, golpeé la meta Fernando Villarra Me hace reír Fernando parece que está en la casa ¿Viste? Fernando está tomando mate Y está en la casa Fer, próximamente Vas a estar en algún lugar Fuera de Pilar El sábado Para que te puedan ir a ver la gente Sí Afuera de la casa Va a estar en el de Shimona Pilar En el de Shimona Pilar Muy bien Así es ¿Cuándo amigo? ¿Cuándo? Ahora el próximo fin de semana Día sábado o viernes Depende Ahora este Sí Ya quiere venir, ¿no? No, no puedo Porque tiene Porque Vane tiene un ¿Cómo es? Un cumpleaños Que tiene que cantar No sé Caballito Caballito, hermano Igual ya va a venir Sí, obvio No te cambien pero vale ¿Vamos a escuchar algún temita más después? Sí Sí, ya igual Vamos, tenemos un tema de Fernando Y después ya nos despedimos en un ratito Me vuelve un cobarde Es el clip que había sacado No deja que yo te agarre, baby ¿Me vuelve un cobarde? Como se le dice un corazón Que no ame a la mujer más bella que hay sobre la tierra Decirle que no tiene la razón Y es como apagar de un solo golpe a las estrellas Desde que te vi me enamoré Y supe que vendrías a cambiar mi vida entera Tú eres la princesa que soñé Pero de qué me sirve amar una mujer ajena Quisiera besarte, pero no me atrevo Tu amor es prohibido, el pecado es eterno No tiene sentido si eres mi amigo Sentí lo que siento Quisiera que sepas que lloro en silencio Que duele en el alma al quererte en secreto Quisiera llenarte de fuerza y coraje Pero cuando llega el momento de hablarte Me vuelvo un cobarde Oh, 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 o… Oh, 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 oh Tú pones mi mundo al revés Camino por las calles, hablo solo todo el día Estoy entre la espada y la pared Y ya no sé qué hacer para ser dueño de tu vida Quisiera besarte pero no me atrevo Tu amor es prohibido, el pecado es eterno No tiene sentido si Él es mi amigo Sentir lo que siento Quisiera que sepas que lloro en silencio Que duele en el alma al quererte en secreto Quisiera llenarme de fuerza y coraje Pero cuando llegue el momento de amarte Me vuelvo un cobarde Quisiera que sepas que lloro en silencio Que duele en el alma al quererte en secreto Quisiera llenarme de fuerza y coraje Pero cuando llegue el momento de amarte Me vuelvo un cobarde Me vuelvo un cobarde Lo que evito de ti mami no me es normal Pero no te preocupes 19.54 minutos y estamos llegando ya al final No Sí Bueno pero no importa Si nos quieren seguir escuchando el lunes que viene Estamos de vuelta por aquí a las 18 horas Si nos quieren seguir escuchando Busquenlo en la tarde de día en el Face Que vamos a subir el programa En el Face y en Instagram Perdón pero voy a meter un chivo acá Lo quiero invitar el viernes primero a Fedra Vamos a estar ahí ¿Qué es una banda de rock? No me lo mandaron recién el flyer Así que ahora lo voy a subir a mi Instagram A ver el flyer Ah bueno Chinito le mandas un saludo a Anita mi amiga Chinito Sí Está escuchándote ¿Cómo se llama? Anita Anita te mando un beso grande Anita Anita Es remisera La noche da para ser escuchada Hay muchas remisera Sí Bien Bueno A Inherente entretenida Claudia ya está Entonces vamos a subir los teléfonos de Claudia Para quien quiera pedir un taxi seguro Con... ¿Usted pone caramelo así en un taxi? Ponía Ponía Se lo choreaban todo ¿no? Con media hora Se lo comía todo No Se lo comían Se lo comían los pasajeros ¿Por qué no me canta un tema este chico? ¿Cómo te diré? De Sandro Aunque sea capela Una cosa A ver Fernando ¿Cómo te diré que aquella flor que era este amor se marchitó? Que el pájaro de sueños que tuvimos ya voló Que el vino estimulante del deseo se acabó ¿Cómo te diré? ¿Cómo te diré que el amor que había lo perdí? ¿Cómo te diré? ¿Cómo te diré que ya no quiero más saber de ti? Bravo, bien Bravo Gracias Fernando Te pagó el viaje La próxima para la entrada Claudia De Simona Pilar, no te olvides Bueno, este sábado ¿Dónde se presenta Ineilen? Dale ¿Dónde está este sábado? Este sábado estamos en Cirano Disco El 9 voy a estar desfilando El miércoles tengo producción de fotos Así que vamos a ir subiendo todas las redes sociales A Ineilen Ok ¿Chino empieza la gira? Como dije recién El viernes En Fedra Vamos a hacer una fiesta Ahora vamos a estar Lo voy a estar subiendo Al Instagram Y nada Y próximamente De fiesta ¿El sábado? No, el sábado no salgo El sábado me va a acompañar a Vane Que tiene un show Bueno, a mí este fin de semana Me pongo a entrar el sábado en la peluquería Y a la noche me quedo en mi casa O sea, no salgo Pero bueno Nos estamos yendo ¿Ya el chino se termina el programa? Una lástima Son las 19.57 Casi 58 Así que se nos va a otro programa Tendríamos que... ¿Es el cuarto programa? ¿Cuarto programa ya? Yo los extraño La verdad que... Habría que preguntarle a la gente en las redes Cómo nos va viendo, ¿no? Charly Cada vez nos hace el pulgar un poco para abajo Como que se le quiere caer Nos mandó Nos mandó un WhatsApp Sandrita Huala Que me dice que no... Yo en el taxi los escucho siempre ¿Y sale bien? ¿Salimos bien? Sale perfecto ¿Se ríen? Sí, sí Los pasajeros Los pasajeros Cuando los veían chino La señora que llevé Estaba enloquecida Mandanle saludos al chino Ay, chinito Mayra se llamaba Se ponen celosos los dos Mayra se llamaba la señora Lo que pasa es que yo le pongo el humor El humor Necro 19.58 Y nos estamos yendo con un último tema Que nos va a dedicar a Charly Así que nos veremos el lunes que viene Gracias, Fernando Saludos Gracias a todos ustedes por hacerme el aguante Y quiero mandar un gran saludo Para Mariana Y saludos a Claudia Muchas gracias por venir No, gracias a ustedes Y saludos a la familia Fernández también Bueno, yo les saludo Y me pueden seguir en Aldo Estilista Ramos Así que a Inele Saludos Saludos Ay, bueno Porque conozco un montón de gente Bueno, nos vamos Hasta luego Hasta el lunes que viene Hasta el lunes Buena semana Que se mejoren Que se mejoren Un pedacito a cada antena Solo un pedacito Me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor No hay problema En mi corazón